Abrete, hazlo grande, estique en el suelo, siempre a punto para el pase. Sigue, sigue Alejandro Gas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien Olivia! Es un buen despeje porque este despeje provoca que puede haber un contraataque. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Irene apóyalá! ¡Apóyalá! ¡Ganas, Joaquín, o te lo ganas! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡ capitalize! ¡Gracias! 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 ¡Claro! ¡Gracias! 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 ¡Aquí es más! ¡Papá! 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 No me importa el resultado. Venga, tope. 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 Tope. Venga, tope. Venga, tope. Venga, tope. Venga, tope. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Qué pena, qué pena! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Venga el grito fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte!